¿Alguna vez te has medido la cabeza Martín? No, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Más o menos unos 60 centímetros. ¿Cómo te quedas? El problema de hoy va a hechar pelas. Ahora entiendo porque Teresa Odriozola, que es nuestra dietista y es la mejor del mundo en eso, es la que me dice, no adelgaces más Martín porque te vas a quedar como un chupa chus, cabeza grande y un palo, no puede ser. El problema de hoy va a hechar pelas, de hechar pelas de hongo. Bueno, a ver, mi perímetro al cabezón. A ver. ¿Cuánto, cuánto? 162. Joder, tengo una cabezón. Vaya melocotón. Vaya melocotón. Si no tienes la receta, esta es tu cura. Abre puertas y ventanas, sigue y suma. Vente, corre, que ya empieza. Carne, pescado, verdura. Que viva Rusia, todos a una. Sigue el ritmo, centollo. Este es el rollo. Llevamos ya, Martín, unos días preparando esas recetas que a todo el mundo le gusta hacer en Navidades. Porque es importante lo que muchas veces cuentas tú, que no nos agobiemos y que dominemos una serie de recetas y damos ideas para que la gente no se aturulle y disfruten en Navidades, porque en Navidades hay que disfrutar. Y todo lo que sabemos os lo vamos a compartir con vosotros. Y hoy vamos a hacer una ensalada de bogavante y hongos, pero a nuestra manera. De esas recetas que se pueden hacer en casa y que pensáis que no se pueden hacer. Y vamos a arrancar haciendo una crema de hinojo. Venga, leña. Y para esto nos hace falta un poco de buen aceite de oliva, mantequilla, cebolleta picadita, hinojo, caldo y nata. Y lo que vamos a hacer es echar el buen aceite de oliva. Aceite de oliva Navarro, Martín. Navarro, Navarro. Navarro tiene raza siempre. El Navarro tiene raza, sí señor. Siempre. Toda la vida. Le vamos a meter un poquito de candela y le vamos a añadir 100 gramos de cebolleta picada. Venga Martín, traguito de té, templadito. Venga, un traguito ahí. Un traguito ahí, vamos a ver. Hay que cuidar al maestro. Venga, ahí. Traguito de té rico, rico. Cuánto mejor sería un cubata. Vamos a sudar bien esta cebolleta con la mantequilla y con el aceite unos 5 minutos. Y esta va a ser la base de la ensalada, ¿no? Esta va a ser la base de la ensalada. Perfecto. Y aquí, como vamos a tener que hacer la cebolleta durante 5 minutos, vamos a cortar el hinojo. Que es muy aristócrata el hinojo, es muy elegante para este tipo de historias. Es muy elegante y es la mejor verdura para cualquier marisco, por lo menos para Martín y para David. Y lo que vamos a hacer es picar así 500 gramos de hinojo. Además, en el restante tienes un plato que solamente lleva hinojo. O sea, el elemento fundamental es el hinojo transformado como si fuera en un grano de arroz. Una cosa muy curiosa. Y luego, yo suelo decir que en la creatividad que tengo yo en la cocina hay veces que pienso en un producto y otras veces que pienso en la asociación de varios productos dependiendo a qué mercado ha ido o qué ideas he cogido de un viaje o de una mañana con amigos echando risas en el mercado de La Brecha o en el mercado de Ordicio o en el mercado de San Martín. Entonces, mira, vamos a cortar así. Lo que hacemos es picar esto y una vez que haya estado 5 minutos la cebolleta pochando, le añadimos estos 500 gramos de hinojo. Cortado en graditos finos. Eso. Buena, buena base de una ensalada de bogavante y hongos esto, ¿eh? Pero, pero, increíble. Y luego, ¿qué es lo que tiene esto? Que vamos a tener una crema a temperatura ambiente de hinojo que va a ser la base de esta ensalada de bogavante y hongos que vamos a hacer. Y lo que vamos a hacer, me vas a pasar la sal. ¿Qué te va? Venga. Vamos a añadir un poquito de sal, un poquito de pimienta. Y lo vamos a dejar así como unos 12-15 minutos. Que vaya a sufrirnos bien. Eso, depende de cómo esté cortado el hinojo. Si el hinojo está cortado pequeñito, en 12 minutos. Si lo cortamos más gordito, 15 minutos. Que sude bien. Que sude bien. Perfecto. Voy a ir calentando más tiempo que luego hay bogavante. Hay bogavante, venga, vamos. Calentando. ¡Jurraau! Le he echado el caldo. Los 200 gramos de caldo. Después de haber sofrito bien la cebolleta y el hinojo, lo he tenido 15 minutos hirviendo. Y lo que le voy a echar es 100 gramos de nata. Lo vamos a tener de 7 a 10 minutos hirviendo bien. Para luego triturar bien todo y colarlo bien para que esté fina, fina esta crema de hinojo que va a ser la base de esta ensalada de bogavante y hongos. Aparte, vamos a hacer una vinagreta de miel que le va súper bien al marisco. Entonces lo que vamos a hacer es hacer con vinagre de jerez un poquito de sal. Que se disuelva bien la sal en el vinagre de jerez. Le añado una pizca de jengibre rallado. Una pizca. Elegante, ¿eh? Súper elegante, ya verás. Elegante. Yo creo que con esta pinza es suficiente. Le vamos a añadir... Le vamos a añadir un poquito de miel. ¿Eh? Así. Vaya puntillo, ¿no? Sí. Le vamos a... ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves, David? De mientras, estamos aquí guisando bien este hinojo con la nata. Joder, vas con el duque de Kent. Aquí currando yo como bebiéndome un té que parece que estoy en Buckingham Palace. ¿Cómo proseguimos, Martín? Cuéntanos. Bueno, le vamos a echar algo que le va muy bien a esta vinagreta para el marisco. Nuez moscada. Buen rollo, buen rollo. Un poquito de nuez moscada, no mucho. Joder, vaya puntillo, ¿no? Sí, puntillo bueno. Le añadimos un buen aceite de oliva. Justo la cantidad de vinagreta que vas a utilizar, ¿no? Sí. Vamos a hacer... ¿Para cuánto? ¿Para unos 10 platos? Más o menos, ¿no? Aunque luego montemos solamente dos, pero 10 platos. Como para 10 ya hay ahí, ¿no? Sí, aquí ya hay para 10, hombre. ¿Cómo no va a haber? Perfecto. Y luego, aparte, lo que hemos hecho es picar hojas de romero. Entonces, mezclamos bien y aquí tenemos hojas de romero. Siempre no abusar con esto para que no sea demasiado agresivo. Un poquito de romero picado. Añadimos un poquito de romero picado. Solamente las hojas, porque en el romero tiene unos tallos que son como leñosos. Esos no hay que picarlos, solo las hojitas. Solamente las hojitas y luego probar. A ver. Está súper buena. Pintón, ¿no? Pintón, ¿eh? ¿Sí o no? Buah, qué buena, ¿no? Y ya está. Perfecto, listo. Ya estamos listos. La vinagreta por un lado, la crema de hinojo por otro. Y luego estos hongos que nos tienes que traer tú de tus amigos los recolectores de setas. Sí, señor. Que nos traen unos hongos increíbles. Sí, señor. Me ha dado el pie de una manera fabulosa. Ahora lo que voy a hacer es darme un paseo y os va a llevar de la mano un sitio que yo creo que merece la pena. Claro. Acompañarnos, ¿eh? Ya veréis. Garrote hay. ¿Os gusta el hongo aquí, eh? Sí, mucho. Mucho. Me gusta mucho. Se trae, bueno, ya sabes que siempre decimos lo de aquí y lo de aquí. Lo de aquí es muy bueno. Pero. Pero cuando no hay. Hay que traer de por ahí. Exactamente. Y de dónde viene, cuéntanos. ¿De dónde viene? Pues ahora mismo está llegando de Zamora. Zamora, ¿no? De Zamora y algo de la parte de Galicia. ¿A ti cómo te gusta el hongo? A mí de todas las maneras. Sí. A mí crudo me gusta mucho. Más que a 10 grados que esté a más de 20 grados. Ya, ya. Que sude un poquito. Un poquito. A ver, luego a la plancha, la gente habla mucho de la plancha. A mí me gusta confitarle en aceite. Sí. Y hacerlo suave. ¿Suave? Sí, porque como tiene mucha agua el hongo. Sí, que suelte toda el agua, que sude bien. Vale. De hecho es calentar. Y luego lo de meterle aquí, hay un dilema, ¿eh? ¿Meterle cebolla o cebolleta al hongo o no meterle? ¡Fua! Qué nervios, ¿eh? Vaya pregunta, ¿eh? Ningún nervio. Ajo no te voy a decir. Me encanta con ajo, me encanta sin nada. A mí está bien, ¿eh? Me encanta con cebolla. A mí me gusta con todo, joder, ¿eh? No hace falta. A ver, yo creo que es un hongo rico, un hongo que tiene sabor. No creo que necesite nada. ¿Sí, no? No creo. Yo creo que tampoco. O luego cuéntanos qué es lo que hay que ver en un hongo. Cuéntanos qué es lo que hay que ver en un hongo. Acércate un poco. A ver, nosotros más o menos dominamos. Tú muchísimo más que yo. Pero llegas a la caja y ¿qué hay que hacer? Bueno, pues mira. Es importante mirar aquí abajo la esponja. La esponja no tiene espora, no tiene verde. Vale. Este ya se ha empezado a poner amarillo. Pero tampoco pasa nada. No, no, no. Yo este verde no le quito. Yo tampoco. Luego se pone verde, oscuro. Entonces ya eso tiene más merma. Ya. Hay gente que le gusta. Yo como eso, ¿eh? Yo también lo como. Yo le quito las hojitas y si tiene un poquito así como podrido le quito, pero yo lo guiso y queda estupendo. El hecho de limpiarlo un poquito de aquí, simplemente. ¿Y qué más le haces? ¿Qué más le miras? Nada, bueno, la dureza. Y luego, aunque esté tieso y duro, hay años que sale con gusano. Eso depende del clima. No quiere decir que el hongo sea viejo. Pero este año gusano no ha habido penas. Estas son piezas chiquititas. Ya hablas tú hongos grandes. Hombre, mira, yo hace más de 20 años vendí un hongo. A ver, a ver, a ver. Que me dio pena porque lo compré en Burgos con mi padre. ¿Ah, sí? Y pesaba. Siete kilos y medio pesaba el hongo. ¿Cuánto? Siete kilos y medio. ¿Siete kilos y medio el hongo? No, pero una pena porque el hongo tenía una caja de estas de fruta alta. ¿Siete kilos y medio? Sí. Como con carretilla y tal, ¿no? No, no, no. Tenía, la avería estaba hecha, ¿sabes cómo? Que por todo el tronco, en una caja puso el tronco y en la otra la chapela. La chapela lo traba, claro. La chapela era así. ¿Estaba sano el cabrón? Sanísimo. Sí, ¿eh? Grande, de pino. Bueno, está bien esto, de que vayamos a buscar hongos al monte, que andemos con la cesta porque ir al monte es gratis, porque coger hongos es gratis, pero está bien que haya gente que se preocupe de acercarnos a los que no vamos al monte. Al monte las citas a casa, los hongos, las angulitas de monte, las gambucitas, los champiñones, las morillas secas que tienes dentro, los robillones que tanto le gustan a los catalanes. Están feos. Pero eso se disimula con un poquito de ajo y de jamón y ya está. Sí, o unas patatas, guisao. Guisao, eso es, con unas patatitas guisadas. Títicas de higüético además, que es muy bueno. ¿Así? Sí, con la morina roja. ¿Oiga al baño? Hombre. La morina roja y luego al apulatore. Ahí va, Dios. Asustado. ¿Qué es esto? Así es. ¡Viva, Rússi! Un odio, viejo, he traído. ¿Qué te ha parecido el paso que he dado? Mira, si lo traes de lo viejo, cualquier cosa que me traigas de lo viejo, me encanta. Me chifla y me vuelve loco. O sea que el hongo, impresionante. Buena calidad, ¿eh? Buenísimo. Hongo zamorano, etaray. Buena, buena historia. Buen tacto. Zamorano, tierra sana, ¿eh? Joder, tiene buena rima zamorano, ¿eh? Pero bueno, nos la vamos a guardar para otro día. Vamos a hacer el montaje de la ensalada en dos platos bien elegantes. Venga, primero tenemos aquí, bogavante, que vamos a cortar. ¿Qué te parece? Venga, va. Cortamos así. En muchas ocasiones hemos explicado cómo se cuece el bogavante. Y además, en las tiendas de marisquería, mucha gente nos sirve los rogantes ya cocidos. Y recién cocidos para estas fiestas nos lo ponen todo a mano para que estemos súper cómodos en casa. Limpiar bien, pelar bien. Eso, vamos a cortar. ¿Qué te parece así? En estas navidades tenemos que hacer salpicón de marisco. Vale. Hay que hacer salpicón de marisco. Te comprometes, ¿eh? Sí. Vamos a hacer salpicón de marisco bueno. Si me chiváis de que no se ha hecho, le saco tarjeta roja igual que en el fútbol. Vamos a hacer salpicón de marisco bueno. Vamos a hacer del bueno. Y tenemos aquí unos brotes de canónigos. La vinagreta de miel que hemos hecho antes, un poco de perifollo, la crema de hinojo y los hongos que han traído de lo viejo, de la parte vieja de San Sebastián. Venga, ¿y cómo procedemos? Porque el hongo ni lo salteamos ni nada, va a ir crudo, ¿no? Va a ir crudo. Cuando tenemos un hongo bueno, también se puede comer crudo. Si lo cortamos bien fino con una mandolina y con esta vinagreta que hemos hecho de miel, romero, vinagre de jerez y aceite de oliva, impresionante. Vamos a echar, suponeros que tenéis 20 invitados, 20 platos y podéis poner esta crema de hinojo en la base del plato. Además está a temperatura ambiente. Está a temperatura ambiente. Ni caliente, ni de nevera, ni nada. Nada, nada. Al revés. Con la nevera lo que hacéis es quitar mucho de la personalidad que tiene el hinojo para el marisco. Entonces lo que hacemos es echar dos cucharadas soperas buenas por cada plato. Así, dejarlo que se reparta bien y lo que haremos es poner estas rodajas de bogavante. Vamos a hacer ración de pelotaria. Bueno, me encantan las fiestas que has cortado. Claro que sí. Hombre, estamos en estas fiestas tan señaladas, no vamos a estar ahorrando y el que no tenga presupuesto puede sustituir tranquilamente por langostinos cocidos. Y luego además de todo eso Martín has tenido un plato elegante, un plato que le ha hecho como un rollo volcánico. Un plato super elegante. Muy bonito. De un amigo artesano mío que trabaja con nosotros para hacernos los platos en Tenerife. Así es. Súper majo y le prometí que uno de los platos de Navidad iba a ser en homenaje. Tierra volcánica Tenerife y tierra volcánica en el plato. Súper bonita. Vamos a poner así, ¿qué te parece? Así. Me parece una salada que con esto ya triunfa. Bien, con esto ya vamos bien. ¿Te quito esto Martín? Sí, vamos a poner unos brotes aquí de canónigos, no muchos, para que se vea bien la crema de hinojo que es lo que le va a dar ese garrote a la receta. No sé si se veía como estaba de jugoso luego antes Martín, fijaros, hay que pasar, jugoso, jugoso en el centro. Es importante decirle a la gente que podéis tener previamente la ensalada así preparada, con media hora de antelación, con una hora de antelación, para que luego os sentéis con los invitados o con la familia cuando vengan estos días a la fiesta a vuestra casa. Lo que hacemos es cortar con una mandolina o con cuchillo, bien fino, el hongo crudo, así. ¿Qué te parece? Me parece unas sierras elegantes. Venga, yo creo que había que cortar unas sierras bien bonitas. ¿Qué ponemos? ¿Tres en cada plato? Pues lo que tú veas. Venga, tres en cada plato. Qué buena forma guarda además con el hongo entero, qué buena pinta tiene Martín. Lo que vamos a hacer es, a partir de ahí, coger, como ya tiene la vinagreta, ya tiene sal, lo que hacemos es poner un poquito de vinagreta un poco encima del hongo, encima de los brotes. Que te estuda guarda la vinagreta con la miel, ¿eh? Y suponeros que tenemos los 20 platos preparados y solamente tenemos que hacer, echar esta vinagreta, repartirla bien, como tres cucharadas de mocha encima, cortamos un poco de perifollo. Y le colocamos unas hierbas por encima, ¿no? Y le cortamos unas hierbas por encima de estas, que le va a dar ese toque tan Robin Food que tenemos en este programa súper bonito. Fijaros cómo cae por ahí la vinagreta y luego la historia de todas estas historias, sobre todo tener apetito y luego hacer una especie como de mezcla, ¿no? Ir pidiendo la crema de hinojo con el cacho de bogavante, con el hongo. Y mezclar esa verdura sensacional para el marisco que es el hinojo y que le va súper bien al hongo, al bogavante, a los brotes de canónigos. Y ya veis, una ensalada fácil para poder hacer en casa y que con un poco de sentido común y siguiendo los consejos que os hemos dado, receta con garrote para estas navidades. Lo bueno además de este programa es complementarnos, porque después de esta historia elegante y esta historia fina yo voy a hacer una cosa como más rústica, voy a hacer una sopa de cebolla gratinadas en el horno, justo lo contrario de esto. Lo contrario. Una cosa sabrosa, con mucho sabor, pero que al final también es el complemento, ¿no? De una historia fina, bien pensada, con mi rollo gratinado. Siempre nos dicen los oyentes y los que nos ven en Robin Food, nos dicen que hay que abrir caminos y que todos los caminos son buenos siempre que se hace con el cariño que hacemos las cosas en Robin Food. Esto es una manera de ir y la sopa gratinada es otra manera impresionante de comer bien y además muy barato. ¡Garrote! ¡Au pa' Robin Food! Sopa de cebolla, receta parida para pilinguis, pilingueros y por dioseros, que son los amos del universo todo el día, hablando a la gente exponente y a las gentes que triunfan, pero esta receta va dedicada a todas las pilinguis del mundo mundial y a los pilingueros. Una receta que es, yo creo que una de las primeras historias que te enseñan en una escuela de cocina. Así que, oído atento, ojo grande, imaginaos hace ya un montón de años en una escuela de cocina y esta fue una de las primeras recetas. Añadimos en el fondo de una cazuela un poco de mantequilla, vamos a añadir también un chorrete de aceite maravilloso, navarro, vamos a sofreír tocino o tocineta, una historia de estas, cortada como en las dones, tampoco tienen que ser muy finos, pero tampoco que no sea muy vasto, tener en cuenta que esto es una sopa y que tampoco se trata de que metamos la cuchara y de repente nos encontremos un tropezón demasiado hermoso, así que las dones, pues de un tamaño medio. Y además lo que vamos a hacer aquí en el fondo es empezar a añadir cebolla o cebolleta, como queráis, y esta es una receta clásica de los bouchons franceses, los bouchons, que son como los bistrots, el bistrots es una palabra muy divertida, que no se utiliza mucho por aquí, pero el bistrots al final no deja de ser una especie como de restaurante desenfadado, un restaurante sin mantel, un restaurante con silla normal, con una buena jarra de agua fresca, que te dan vino de la tierra, que te preparan esos platillos que a todo el mundo le gusta comer, con un camarero con un delantal, con mollón de bandejas, que pides una cerveza y te la traen a la minute, o sea, a toda la leche, esos son los restantes que nos gustan. Y cuando uno va a León, que tampoco está tan lejos León, en avión muy cerquita y en coche, pues en unas ocho horas o así, coges el coche y vas a León y en León los bistrots, en vez de llamarse bistrots, se llaman bouchons, y en esos bouchons, que no dejan de ser tascas, comemos los clásicos que nos gustan, esta sopa de cebolla, las anduilles, las anduilletes, que son esas salchichas que se hacen con tripas de cerdo, o los callos a la lionesa, que son unos callos muy sabrosos, que en vez de estar guisaos, están cocidos y luego se saltean con ajo y perejil en una sartén y con mantequilla, que están muy, muy sabrosos. En fin, que esa es la base de la cocina, que nos la pone mirando a talavera de la reina. Así que añadimos también ajo en este fondo, como veis, va a ser bien interesante, y voy a completar nuestra cazuela con un poco más de cebolla cortada en tiritas finas. Por cierto, receta muy navideña esta, estos días de excesos y todas estas cosas. En mi casa ya hace tiempo, bueno, yo hablo de mi casa, cada uno que haga luego lo que le dé la gana, pero en mi casa ya hace bastante tiempo que no andamos en plan noche buena, super cenorra, navidad, super comida, noche vieja, super cenorra, navidad, el día siguiente, año nuevo, super comida, la víspera del rey es super cenorra y el día del rey es super comida. Eso nos da mucha pereza. Elegimos, ¿qué hacemos? ¿Comida o cena? Elegimos, si hacemos cena, al día siguiente comemos normal, normalmente las sobras, pero tampoco nos volvemos locos. Y si elegimos comida, pues al revés. Bueno, no sé cómo lo he dicho, no sé si me he equivocado, pero me refiero, ya me habéis entendido. Que no hacemos dos días seguidos, vamos, que es una locura. Y entonces normalmente lo que hacemos es meter una sopa al día siguiente, por ejemplo, si hemos cenado con exceso, pues al día siguiente una sopita. O al revés. Y esta sopa es una sopa que yo practico mucho en navidades. Estas y muchas otras sopas. Que al final también es un poco de lo que se trata y hacia donde yo creo que tenemos que caminar todos. Insisto, que cada uno haga lo que le dé la gana. Pero yo creo que ya no vivimos empachados. Yo esa sensación tengo. Y además se trata de acabar las navidades y que tampoco terminemos con esa sensación de empacho. Que terminemos las navidades y no digamos ¡Qué asco! Ya está, han pasado, qué pereza. Pues eso no tiene ningún sentido. El sentido tiene ser normal, comer rico, sabroso, darnos algún gustito, pero cuando terminen las navidades que nos subamos a la balanza y que de repente no hayamos cogido un mollón de kilos. Eso yo creo que es una de las historias interesantes a tener en cuenta. El resto de cebolla al fondo de la cazuela. Y ahora que estamos hablando también de Navidad, joder, me estoy acordando de unas navidades que nos dio mi padre. ¡Qué gracia! Joder. Mi padre, que Dios tenga su gloria, que está ahora mismo descojonándose por ahí sentado en el trono divino al lado de San Judas Tadeo y San Bartólogo Romeo. Me acuerdo que nos dio unas navidades increíbles. Claro, eres súper crío, terminas de comer la cena. Creo que es una cena de Nochebuena. Terminas todos en el sofá y como va a ver la tele, esos shows horrorosos que hay. Y de repente, oye, se enrocó en un canal de televisión francesa y estuvimos como cuatro horas viendo recitales de cantautores franceses. Charles Trenet, Georges Brassens, Charles Aznavour, Claude François y todas estas historias. Joder, Claude François. Claude François. ¡Oh! Impresionante, Claude François. Qué fenómeno el tío, ¿eh? Y qué súper temazo, ¿eh? Cuando el tendero abre el ultramarino, el panadero se va a dormir. Canción interesante y canción chula. Yo creo que esta fue una de las canciones más animosas que sonó aquella noche. Os podéis imaginar los Brassens. Un horror espantoso. Vamos a esperar a que esta cebollita esté bien pochada. Más o menos unos 10 o 15 minutos, que se entregue bien al fondo y seguimos. Qué recuerdos, ¿eh? ¡Ay! Qué recuerdos. No sé vosotros, pero yo cada vez que veo la peli Irma, la dulce de Billy Wilder, tengo ganas de levantarme del sofá y hacer una sopa de cebolla como esta. Han pasado más o menos unos 10 o 15 minutos y lo que hacemos es, fijaros qué fondo hay aquí, ¿eh? Con toda la grasita, con la cebollita que se nos ha agarrado un poco en el fondo. Y en este punto, joder, que es un momento muy emocionante, ¿eh? Joder, aquí estoy viendo yo infinidad de platos, ¿eh? Tipo rappel, voy a hacer una visualización. Una masa de estas, tipo como de hojaldre o de brillos o de pizza, un rollo de estos. Le tiráis encima esta cebolla pochada, mecéis en el horno y os coméis una especie de tarta de cebolla maravillosa. Bueno, cierro paréntesis, me centro en la sopa de cebolla. Vamos a añadir aquí este punto de pimentón que le va a dar el punto patrio, el punto de aquí, que nos gusta el embutido, nos gusta el chorizaco y todas estas cosas y eso le da un punto particular a la sopa de cebolla, a nuestra sopa de cebolla. Además vamos a añadir un poco de harina, tampoco mucha, pero es importante añadir este poquito de harina porque esto le va a dar cierto cuerpo a la sopa de cebolla. Y me parece que es un tema interesante cuando coméis una sopa de cebolla que tampoco la sopa sea como demasiado caldosa, sino que tenga cierto cuerpo, que la metas en la boca y tengas la sensación de que el caldo está un poquito ligado, que tiene un poquito de cuerpo y eso le da otra dimensión. ¡Ojo! Que no se os vaya a la olla con la harina y convirtáis esto en una especie de crema, no, tiene que tener el punto exacto. Además vamos a añadir un poquito de brandy o de armañac o algún rollo de estos, subiendo un poco la temperatura del fuego. Emocionante, ¿eh? O por lo menos a mí me lo parece. Sopa para foforexicos. Y ya en este puntillo, os voy a leer ahora en un segundo una cosa que me mandó ayer mi hermana que me ha emocionado muy bollón. Vais a ver, ¿eh? Un segundo. Y digo que aquí lo que hacéis es mojar con caldo, con un buen caldo que también es una de las claves de esta sopa, ¿eh? Podéis mojar si queréis con agua y con pastilla, vale, sí, por supuesto. Pero si tenéis un buen caldo, muchísimo mejor, ¿eh? Vamos a dejar que esto esté más o menos unos 15 minutos de cocción, ¿eh? Y esta historia que os voy a leer, que me hizo una ilusión ayer, casi me pongo a llorar y todo. El mensaje de mi hermana Elena, atención, ¿eh? Me dice, qué cosas, ¿eh? Como de escalera. El viernes de madrugada se murió la madre de nuestro vecino de encima con 99 años. Javi, que es un marido, mi cuñado, ha hablado hoy con su hija, que es nuestra vecina y tiene casi 70 años y le ha dicho con voz llorosa que, fíjate, los últimos 15 días solo se ha alimentado con champán, porque no quería comer nada, solo quería beber champán. Buah, chaval. Genio y figura hasta la sepultura. Increíble, ¿eh? O sea, así no terminan ni los libros de Charles Dickens. Puntillo, ese puntillo que os acabo de decir ahora mismo, que no es ni líquido ni lógicamente espeso, tiene cierto cuerpo. Antes de meter esto en las soperas, lo que hace falta es rectificar la sazón, ¿eh? Buah, tiene un puntazo flipante, porque las clásicas sopas de cebolla gratinadas no llevan pimentón, pero con ese golpe de pimentón las llevamos un poco más hacia nuestro terreno, a una mezcla como de sopa de ajo y sopa de cebolla. Las pimentamos con generosidad, para que estén bien sabrosas, antes de meterlas en estas soperas, que además son soperas que se llaman lionesas. Lo podéis colocar en la sopera que os dé la gana, ¿eh? Esto yo lo voy a hacer en soperas individuales, pero tranquilamente lo podéis hacer en una gran sopera. Eso sí, una gran sopera que puede ir al horno, porque esto lo que vamos a hacer en un segundo va a ser gratinarlo, ¿eh? Así que intentando que haya también bien de cebolla, con los lardones y con una buena proporción de caldo. Buah. Que sería una pena que hagáis esto en la típica sopera que sacáis de vuestra abuela de porcelana muy delicada y tal, y que luego lo metes en el horno a gratinar y está ahí en la sopera. No por la sopera, ¿eh? Sino por la sopa. Y ahora ya la clave final. Estos dientes, estos panes los tengo tostados y bien refregados con un diente de ajo, ¿eh? Tampoco hace falta que seáis tan tiquismiquis, pero los tengo tostados por la cara de arriba y por la cara de abajo los tengo sin tostar, para que se humedezcan bien. Así que lo que hacemos es colocar... Tampoco hace falta que seáis como tan enfermos, ¿eh? Los podéis tener tostados o tranquilamente que lo estén sin tostar, ¿eh? No hay que volverse loco, ¿eh? Va, voy a colocar una más. Tener en cuenta que todo ese caldo que está dentro de la sopera va a subir hacia el pan, el pan se va a quedar como humedecido y luego, sobre todo, lo interesante es que lo voy a gratinar en el horno, así que lo que hacemos es añadir bien de queso por la superficie, grill encendido y se va a montar aquí, un lío que flipas en colores. Teniendo en cuenta que esto es una sopa reconfortante, parida para pilinguis, pilingueros y por dioseros. Claro, tienes frío, estás fastidiado, necesitas confort porque te ha pasado algo puñetero o porque a la víspera te has agarrado una mandanga buena, te tomas esto al día siguiente y ya eres una persona distinta. ¡Qué espectáculo! El de una sopa de cebolla gratinada, todo el panecillo ahí gratinado con todo el quesazo, la cebolla, la tocineta y toda esta historia. ¡Ay, por dios! Nos vemos mañana, ¿eh? ¡Ay, qué bueno, por dios! Y me he manchado encima. Me encanta mancharme, me encanta la sopa, al contrario que amafarla, que era una lila y una cursi. Y ese es el mejor banco de pruebas, ¿eh? Mi casa. Yo hago una receta, todo el mundo prueba, come, y cuando alguien dice, joder, esto tienes que hacer en la tele, aquí viene, a la tele, sin dudarlo, absolutamente, ni un minuto. ¿Qué pensarán las verduras cuando decimos estas tonterías, eh? Estarán ahí como diciendo un diálogo conmigo, pero serás capullo. Pero si no, lo único que vas a hacer es trocearme y meterme en la ensalada. ¡Solo desgraciado! ¡Joder, he hecho demasiado! ¡Joder, voy a... fijaros que me estoy como reeducando, eh! Esto lo voy a añadir aquí a las pechugas, porque esto... daremos buena cuenta de ello. La masa de tempura, que es esa fritura que hacen los japoneses, que parece que los japoneses inventaron la fritura. Bueno, pues no. Por lo visto, fueron jesuitas portugueses y jesuitas españoles. Esto es súper sabroso. Muy, muy rico. La gente flipa. Porque no estamos acostumbrados a comer la morcilla de esta manera. Corazón muy crujiente. Y corazón que es pura crema. No se puede joder. No hemos quemado el gancharro. ¿Ah, sí? Sí, por Dios. Pues no se ha tocado, eh. Que no te ha tocado. Si acabo de venir aquí, ¿no te ha tocado el fuego? Alguien toca. Todos los errores a culpa que tengo yo. Estoy tipo calimero. Hay que repetir. Esther, tú tranquila, tú estate ahí, tranquila, eh. Al revés. O sea, has entrado y hay un perfume como de femenino en el plató que he dicho, joder, qué clase. Lo debo de tías que mandan. Impresionante. Así estoy. Vamos. ¡Gracias!